En esta zona se da buena miel y de calidad y aparte me ayuda a mi cultivo, lo que es la agricultura, las abejitas me ayudan a polinizar lo que son las calabazas, el maíz y el monte. Apenas como hace dos meses atacaron a un rancho de borregos por un jaguar y se comió ocho borregos. No lo matamos ni nada, él es libre de andar en su zona, este es su territorio, nosotros estamos invadiendo su territorio. Porque aquí es una zona donde todavía existe lo que es la conservación, nosotros mantenemos la selva, no permitimos que se queme, que se tale mucho, porque no podemos talarlo todo, porque si no, no tendríamos oxígeno. Las abejas consumen agua y en las piletas necesitamos lo que es el agua para tener una seguridad aquí con las colmenas. Las piletas si no tienen agua cuando llegan lo que son las chulaves, no tienen ni una barrera para que impidan atacar a las abejas y eso nos da seguridad y nos protege a las abejas. Igual en mi cultivo necesito lo que es agua y de aquí hasta donde agarramos agua son como tres a cuatro kilómetros que hay que traerlos hacia acá. Bueno y si teníamos ese, porque es un captador, pues nos facilitaría almacenar agua aquí y ya no tendríamos que viajar tanto para tener agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!